Llegué de París siguiendo un cometa Porque en mi país no había cigüeñas Llegué a mi ciudad de pueblo por dentro Relogueado Kim de hierba y cemento Proceso normal, ningún drama interno Creciendo al compás de ritmos eternos Y tuve un amigo y no quise perderlo Y un día me fui y jamás volví a verlo Lloré cuando me dejaron en la escuela Lloré cuando me dejaron la primera vez Lloré cuando me dejaron en la escuela Lloré cuando me dejaron la primera vez Fue a los 22 que supe de sexo Del dulce lenguaje que vive en los besos Un tipo vulgar, enano con sueños Muy poco nocturno y bastante pa' dentro Canté para no aburrirme los domingos Canté y esa era la forma de sentirnos bien Canté para no aburrirme los domingos Canté y esa era la forma de sentirnos bien Canté y esa profesión me fue quedando bien Canté y esa era la forma de organizar Canté y esa era la forma de buscarnos Canté y esa profesión me fue quedando bien Canté y esa era la forma de buscarnos Canté y esa profesión me fue quedando bien Y estamos aquí naciendo y muriendo Moviendo los pies, cantando y viviendo Y estamos aquí naciendo y muriendo Moviendo los pies, cantando y viviendo Y así voy a recibirte en este atardecer Y así siento que es posible, solo hay que querer Y así voy a recibirte en este atardecer Y así siento que es posible, solo hay que querer Tui, 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 co, 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 Gracias.